¡Gracias! 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 Y la pasas por la Navidad, de caminarte sin hacer nada, unos bolsillos, unos pasillos, porque el cariño habrá miedo, no quieres comer, tampoco trabajar, y venidos de no te vas a quedar, no quieres comer, tampoco trabajar, y venidos de no te vas a quedar. Muchísimas gracias, que se escuche este aplauso para ustedes y para el Dios del Cielo, muchísimas gracias.